Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mejor, mejor. Te extrañé el viernes, ¿eh? Sí, estaba hecho pomada. Te mandé mensajito. Bueno, ¿te contesté? Sí, 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 sí. Ahora estamos bien. Gil, Gil. Gil me pusiste. No. ¿Vos estás peleado conmigo? No, Gil me pusiste. Bueno, bueno, ok. Vos, yo descubrí algo. Sí, yo soy sensible, acordate. Vos sos mucho más sensible, mucho más culposo que yo. Ah, pero sí, el judaísmo, ¿viste cómo es? Es así, es así. ¿El qué, perdón? El judaísmo, la culpa judía. Ah, claro, sí, 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 claro. Es así, es así. Yo tengo mucho de eso, sí. Vos también, hombre. Sos culpógenos, ¿eh? Yo me enfermo y después me enfermo porque me enfermé. De la culpa que me da, claro. Exactamente. Te enfermás de culpa, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, todo me da culpa, sí. Bueno, pero descansaste el fin de... Yo jugué pádel bien, lindo fin de semana. Y no estoy todavía recuperado. Y Nachito Ortegi... Cayó. Cayó mal. Cayó Ortegi, tiene COVID. Y el cambio de clima. Sí, y estuvo el viernes con nosotros, así que... Nada, pasa nada. Capaz caémonos mañana. Esparció el virus y se guardó. Cómo está el COVID, ¿eh? Volvió el COVID. Pero bueno. Bueno, así que acá estoy. Bueno, impresionante lo de Santa Fe. Muy bien, estuvo todo el mundo. Estuvo Horacio, estuvo Espert. No sé si viste el escenario, ¿no? Sí. José Luis, te vimos gritar por el alfonsinismo. Nos gustó. ¿Por qué esperta estaba con los socialistas? ¿Qué hacías ahí, José Luis? Buenos días. ¿Qué tal? Un abrazo. ¿Qué haces, José Luis? Muy contento con la victoria de Maxi Pujaro, Marcelo. Maxi. ¿Pero qué tiene que ver Pujaro con usted? Es que pusimos fin al kirchnerismo. Ah, eso es también. Así que si hay que abrazarse a un radical, ningún problema. El plan austral en sus inicios fue un buen plan de estabilización. Ah, mirá. La idea era terminar con la inflación y bueno, después se fue degenerando, pero la intención de Alfonsín era buena. ¿Sabe lo que es raro, José? Usted de la derecha, verlo con los socialistas. Usted de la derecha es raro. Pero vos sabés qué, vos sabés qué, todos unidos triunfaremos. Muy bien, ahí está. A mí me parece muy bien eso. Primero la patria. Si vos dividís a cada grupito por su concepción ideológica de las cosas, en muchos casos un poco anacrónica, y no lo juntás nunca, no hay una medida posible. Tener razón, la verdad que tener razón. Primero la, como es José, primero la patria, segundo el movimiento, y por último los hombres. Esa frase es perón. Adelante radical, adelante sin cesar. Está muy bien. Y sí. Yo quiero recordar que el kirchnerismo o el peronismo siempre criticaba la posición cuando se unía y nos decía es la nueva unión democrática. Y yo quiero recordarles que ellos ahora están todos juntos, todos unidos. Sí, claro. La izquierda inviable, junto con el peronismo, y han perdido. Es verdad. Y qué paliza, ¿no, Marcelo? 60 a 30. Tremendo. Sí, sí. Tremendo. Sí, sí, 30. Una derrota histórica del peronismo de Santa Fe. Y un triunfo importantísimo que puede tener una proyección nacional o no, no lo sabemos. Bueno, yo no lo sé eso, porque Pujaro sacó un millón de votos y Patricia y Larreta en la nacional sacaron 600 mil. Sacaron menos, claro. Con lo cual alguien, que yo creo que es mi ley, se quedó con esos 400 mil votos de diferencia. Exacto. Así que igual viene Horacio, que estuvo ayer, Horacio estuvo ahí respaldando a Patricia y respaldando a todos, ¿no? Había que sumar, ¿no? Es muy interesante mirar a, eventualmente, a mi ley como un experimento, ¿no? Eventualmente salido de control. Pero vos fíjate que los intentos de dividir la oposición a lo máximo posible son intentos muy venezolanos, ¿no? Claro. No dieron resultado. Esto más dividido, mejor. ¿Cómo, Horacio? ¿Qué decís, Horacio? Sí, Horacio. Buen día, Marcelo. Buen día a todos. Buen día, Horacio. Hola, Horacio. Buen día. Gracias, Santa Fe. ¿Cómo, Horacio? Pero votaron a otro candidato. Votaron a Pujaro. No, bueno, perdón. Pero la vice de Maxi me agradeció y eso es muy importante. Claro, claro. Y eso es muy importante. Estábamos todos juntos, ampliando. Sí, ahí sí. Bueno, porque hasta hace dos meses usted decía que Pujaro era su candidato y cuando Pujaro ganó lo vio como una victoria personal. Por eso. De proyección nacional. Es que no fue. Patricia decía lo contrario. Claro, claro. Y sin embargo se subió a la Pujaroneta. Claro, Pujaroneta. O sea, resurgieron los radicales. ¿Quién lo vio primero? Claro, sí, sí. Bueno, sí. ¿Quién lo vio primero? Bueno, bueno, bueno. 11%, no, no, no. Bueno, pero Santa Fe sí entendió el mensaje. Hay que mudar la capital a Santa Fe. No, no. Bueno, ojo, ¿eh? ¿Y por qué no? Igual en Rosario ahí no vas, ¿eh? 51-49, ¿eh? Sí, pero impresionante todas las intendencias que recuperó Juntos por el Cambio. Venado Tuerto, por ejemplo, la tercera ciudad de Santa Fe, Rosario ni hablar, Santa Fe mismo. Sí, sí, sí. O sea que no solamente perdieron a nivel provincial, sino en cada uno de los distritos, ¿no? Se pintó amarillo todo, claro. Bueno, ahora esos votos consíganlos a nivel nacional. Ahora, vamos a hacer todo lo posible. Yo voy a dar todo lo que esté a mi alcance para que Patricia pueda ser la futura presidenta de todos los ángeles. Ahora, justo, hoy Horacio, justo es que hoy vuelve Mauricio. Hoy aparece Mauricio. Hoy vuelve Mauricio. Hoy da una nota a la noche. Claro. Con definiciones fuertes, dicen. Yo no lo veo. Así que... Bueno, no sé. Ahí hay algo que está medio lastimado, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Dicen, creo que contó Majula ayer que hoy Mauricio va a inclinarse muy a favor de Patricia y a condenar la candidatura de Milley. A mí me cuesta... Condenar no creo. Bueno, a mí me cuesta ver ese escenario, pero puede pasar. Que va a jugar con Madrid. Eh, bueno, sí. Estando acá, claro. Lo tenemos con nosotros, presidente. Usted ya dijo que están bien las ideas de Milley, pero que Patricia tiene la experiencia y todas esas... ¿No? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Nosotros somos el cambio posible. Epa. Ahí está. Y lo otro es el cambio, bueno... Salto al vacío. Más o menos. Más o menos, pero un poquito le gusta, ¿no? No, no, no. No, yo estoy claramente dentro de este espacio. Ajá. Un poquito más de entusiasmo. Claro. Métale. Métale. Que se note. Claro. Un poquito más, ¿no? No, estamos contentos porque las provincias que estamos ganando, y bueno, esperemos que Frigerio gane el de los Ríos. Sí, va a ganar. Sí, sí, sí. Y después el Chaco. Van a ganar Chaco, van a ganar Mendoza. Sí. Once provincias, Marcelo, va a gobernar juntos por el cambio. Sí, sí, sí. Pero no sé si... Pero una pregunta, Mauricio. Si Milei le ofrece ser embajador plenipotenciario de la Argentina, ¿no? Sí, yo le ofrecio. Y Patricia, el que ya le ofreció. Patricia todavía medio que no le prometió nada. ¿Usted qué puerta abre, la de Milei o la de Bullrich? No, no. ¿Qué tal? Me parece que la sociedad claramente eligió dos propuestas del cambio. Ajá, está. Compotencial del presidente Mitre, antes de ser presidente, ¿no? Especie de representante, supra canciller. Yo le ofrecio todas las ideas, todas las ideas progresistas. De Estados Unidos. Claro, claro. Auténtico progresista. Yo creo que Milei lo quiere. Yo puedo traer algunas ideas progresistas del Emir de Qatar. Sí, sí. Sí, ya las conocemos. Sí, sí. Sobre todo progresistas. Ahí tratan bien a las mujeres. Claro, claro. Sí, sí. El señor Altani se llama. Que traiga los dólares estamos, no hace falta las ideas, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. No quiero spoilear nada, como dicen los chicos. Ahora, véanme a la noche y después saquen sus propias conclusiones. Y vas a ir a la presentación del libro. Pero está claro. ¿Cuándo presenta? El jueves. El jueves. A la tarde. Uy, justo tenía un partido de bris. No, qué hijo de... ¿Cómo un partido de bris? Te da cuenta. ¿Sabes que tenía justo un partido de bris? Te da cuenta que no termina de bancar. El jueves son días de... Tenía el jueves... Qué barba. Son días de... Muy complicados de girar. No puede adelantar... No, no, no. Es el jueves, si no va el jueves. El jueves... Tiene que... No me queda medio... Póngase la camiseta, hombre. Me lo compré. Qué barba. Me lo compré. Che, Marcelo, ¿viste lo de tu colega de nombre, tu tocayo, Marcelo Tinelli? ¿Qué pasó? Lo que le pasó el viernes. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Y lo de Floppy Tesouro. La hija que le dijo... Pelot... Es raro. Es falta de respeto, ¿no? Sí, no lo tenés por ahí. Es raro. Es raro, pero pasó. Una nena de nueve años le dijo Pelotú a Tinelli. Mirá, mirá, escuchá. Mirá, venió Floppy Tesouro acá. Su amiga también, amiga. ¿A usted la peina Kenny también, Floppy? Marce me peina... Wanda y vos. Maquilla me peina, a Wanda a mí y a Morea. ¿Y a tu hija también la peina? A vos, Morea, te peina Kenny. Sí. ¿Y te va bien en el colegio de amor? ¿Sos estudiar? Sí. Muy bien. Creo que a vos antes te iba mal. A vos te iba mal. No, nunca fui excelente alumno. ¿Qué sabes de mi vida vos, pendeja? ¡No, no! ¿Sabes que me calenté? ¡Hace listón! ¿Sabes que me fue bien? Me fue bien, nunca me fui una materia. No, no puede, maltertudo. ¿Qué hace, mi? ¿Qué hace? ¡Mala como asesora! ¡Matar al streaming! Perdón que te diga pendeja, pero bueno, me salió así, decírtelo. Yo te diría, pelotudo. ¡No! Tremendo, tremendo. ¿Qué pasó, no? El problema es si eso lo escuchó en casa, ¿no? ¡Claro! Viste que los chicos repiten lo que dicen los padres, ¿no? Claro. Una nena un poquito... Sí, sí. Contestado ahora. Pero viste cómo está cambiando la época, Marcelo, ¿no? Foco agresivo. No, ni hablar. Foco agresivo. Sí, sí. Tampoco está bien que le diga pendeja, ¿no? Está cambiando todo, Marcelo, ¿eh? Ahí, el cambio de era muy fuerte. Muy fuerte, sí. Se caen todos los íconos. No sé, Ventura, si tiene alguna opinión respecto de esto. No, a mí me parece que esto es típico de Marcelo, que juega sin red. Claro. Esas cosas después se replican en las redes y me parece que le viene bien al programa. Sí, eso seguro. Eso seguro. Pero yo también le hubiese pegado un soplamoco. ¿A la nena, no? ¿Cómo le va a pegar? No, no, no. ¿Esas cosas? Hoy los nenes ya no le tienen miedo a ninguna élite de poder. Después vi un video de esta nena. Sí. Subieron a las redes sociales. ¿Qué la tiene la chica? Nueve. Nueve años. Es la hija de Floppy Tezor. Sí. ¿Sabés lo que dijo Romy? Dice, bueno, si Marcelo me querés de vuelta en el estudio, platita, me tenés que pagar. No. Ah, mirá. Sí. ¿No tenés eso? Ah, lo tenés, mirá, mirá, escuchá. ¿Y te va bien en el colegio de amor, sos de estudiar? Sí. Muy bien. Creo que a vos antes te iba mal. A vos te iba mal. No, no, fui excelente alumno. No, no, de la nena, de la nena buscá que le hice lo de la plata. Está en las redes, ¿no? Bueno. Claro, claro. Es un tema, parece que... Claro. Le dice money, money. Sí, sí, money, money. Me tenés que pagar. Bueno. ¿Cómo? ¿Quiere la suya? Sí. No, está bien, pero... Yo me acuerdo año 2005 cuando él se fue a Canal 9. Sí. Que el éxito era el 30 segundos de Famas Kids. Sí. Que obligó a Susana Jiménez también a hacer cosas de niños y ella lo criticaba, Marcelo. Es verdad. Le decía, son ideas de su, más que ideas de sur, del sur. Ah. Porque ella también hacía show en vivo con niños. Claro, con los nenes. Competían. Por favor. Y Tinelli le ganaba en ese momento con los nenes. Los nenes en ese momento, claro, se desesperaban por estar en la televisión. Hoy es diferente. Que empezó con agrandaditos. Entonces, igual ya se había hecho antes también. Se hicieron agrandaditos. Tenés razón. Ve ahí salieron varios nenitos famosos hoy. Tenés razón. Rodrigo Noya. Rodrigo Noya, exactamente. De los anteojitos. Sí, sí. Bueno, y después Marcelo lo vi a Cavallo el fin de semana hablar sobre Milley. Algunos candidatos a ministros están agrandaditos también. Es verdad. Sí. Dijo, tiene que ser más líder y menos profesor de economía. Pero no me escucha. Sí. No sé, Domingo. Se ve que no... Lo quiere couchar un poquito a Milley y no le da bula. No, pero lo elogió mucho más a Melconian ayer, Domingo. ¿Cómo le va? No sé cómo... Domingo, ¿qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Jonathan? Hola, ministro. Tanto tiempo. Sí, anduve un poco resfriado. Por eso estoy... Estuve un poco guardado. Sí. Pero bueno, me parece que es un momento donde... Estuvimos buscando de varios programas. Sí, sí. Ah, mirá. Ahora tiene la oportunidad, Coan. ¿De qué sé qué? Coan. No, como Coan. Sí, sí, sí. Bueno. Willy, Willy. Como Coan. Bueno, lo trato respetuosamente. Es así. Sí. Estamos haciendo más que nada un casting para encontrar un Airman. Ah, es que... Ese es el casting que ahora estamos haciendo. ¿No? Claro. Uno que huele todo por el aire. Tal vez esta vez se puede evitar el desastre, Domingo. Bueno. Ya, vea. Deberíamos haber aprendido. Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo necesario. Alguien que se tenga que inmolar. Claro. Me parece... ¿No? Porque desde la dolarización, ¿a qué tipo de cambio se va a hacer? Y, bueno, qué sé yo. Javier dice... ¿Cuánto dijo Lucas? 730, ¿no? Perdón. La última vez, no sé si usted se acuerda, se hizo a 10.000. Sí. O sea, a 10.000 se hizo la última vez. Claro. Era austral. Eran 10.000 australes. Un dólar. Claro, por eso. Que después fue un peso. Claro, por eso. Digo... Claro. Ahí tiene un número, digamos. Esperemos que no. Por eso. Esperemos que no sea como eso. Miley es un irresponsable. No. ¿Cómo va a decir eso? No. Es un irresponsable. ¿Cómo va a decir eso? Se tiene que calmar un poco. Mirá. Por favor. Encima quiere fusionar a Menem y a Caballo en su persona porque tiene mis ojos y la patilla de Carlos. Ah, qué interesante. Ah, claro. ¿Te diste cuenta, Marcelo? Tiene sus ojitos, es verdad. Es una mezcla. Miley de Caballo. Y sí, es claro. Pero acá lo que había claramente era la conducción de Carlos Menem y yo me encargaba de la parte económica. Claro. Y él servía mejor que yo para comunicar. Éramos un team, un equipo. Mirá vos. Mirá vos. Hasta que se pudrió todo. Es una síntesis de los dos, dice usted. Hasta que en un momento dado. Pero todo no puede depender de una sola persona. Se tienen que hacer las cosas. Totalmente. En eso tiene razón. En eso es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Bueno, por eso, por eso. Ahí, ¿cómo la ve a Patricia Bullrich con Melcoñán jugando así como si fuera? Este, Melco está abusando de las metáforas un poco. Está un poquito guanto. Sí, sí. Está un poquito. Debería un poco moderar. Bueno, pero es claro, ¿no? Porque Baja ya no... Eso es verdad. Usted tampoco era muy moderado. Pero bueno. Claro. Domingo, acuérdese lo que era. Cuando perdí la jefatura de gobierno. ¡No! ¡Impotente! ¡Mertiroso! ¿Te acordás? ¡La callo! ¡A Ibarra! Me había olvidado de él. Sí, es impotente, le dijo a Ibarra. Miren si me hubieran hecho caso. Sí, claro. No terminó bien Ibarra, ¿no? Pobrecito. Bueno, por eso. No, no. Claro, mirá si Caballo hubiera sido jefe de gobierno. Claro. Y bueno. Y después Alberto Fernández hubiese sido jefe de gobierno y por ahí nos evitábamos esta tragedia. Claro, Alberto iba en la lista suya, ¿no? Claro. Bueno. Alberto era cabalista. Siempre fue un dirigente de la ciudad, Alberto, claro. Sí, sí. Siempre cabalista. Pero bueno. Bueno, pero gracias a Aníbal Ibarra surgió Mauricio Macri. Es verdad. Es verdad. Eso también. Sí. No se entiende una cosa así. Es verdad. Eso es cierto. Es verdad que es así. Me ayudó bastante. Sí. Es verdad que sí. Y después quiero hablar del tema de Diana Mondino, ¿no? Posible canciller si mi ley es presidente. Tema Malvinas. Muy delicado lo que dijo. Los derechos de los isleños van a ser respetados. No se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer es extremadamente feudal e ingenuo. No cayó bien esto. No sé cómo. Raro. En el kinerismo sobre todo, ¿no? Fue tomado como algo pro-Inglaterra. No sé, Víctor Hugo, cómo le cayó esa declaración de Diana Mondino. Posible canciller de Argentina. Lo que pasa es que Diana, históricamente que la conocía, ella hablaba de economía nada más. Y ahora la vemos hablando de grandes temas nacionales y por ahí a muchos le sorprende. Pero bueno, tiene un pensamiento, Diana, que va más allá de la economía. Profunda improvisación en lo que estoy viendo. No, bueno. Primero adoptar el dólar y después ser súbditos del Reino Unido. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Básicamente lo que pasa, Víctor Hugo. Lamentable. Me parece lamentable. Hace tiempo que hemos adoptado el dólar acá. No, no, no. Pero me parece lamentable que se adopte de manera oficial el... Ah, usted lo que quiere es todo paralelo, digamos. Bueno. Claro. Quiero que el peso siga circulando. Por supuesto. Quiero que las Sputnik sigan llegando. ¿Por qué ahora hay otro brote de COVID? Porque hay menos Sputnik. ¿Eh? Porque Putin está ahora embarcado en sacar al fascista Zelensky de la grana. Y entonces no nos manda más Sputnik. Ya podríamos tener nuestra propia vacuna. ¿Qué pasó con la fábrica de Sigma, Víctor Hugo? Que anunciamos todo. Ya fabricaron, no sé, pregunto. Sí. Por ahí un juguito está fabricando. ¿Qué pasó? Me parece que va a llegar en un... Bueno. Se está trabajando. Se está trabajando. Se está trabajando en esto. Hace dos años. Sí. Bueno, justamente. ¿Cómo se llamaba el otro? El que no es... Vos ahora, Lucas Morando, estás sembrando el odio al científico. Estás sembrando el odio hacia la gente del CONICET. ¿Eso es lo que querés? Yo, de ninguna manera. En tu campaña desembozada a favor de Javier Milley. Por favor. Estás pidiendo que destruyan el CONICET. Yo quiero que el CONICET siga. Sí, ñoqui nada más. Pero que siga. Sí, Marcelo. Ahí está. No, te decías que es la misma posición que tuvo Menem, ¿te acordás? Sí. A ver, con independencia de que sea más o menos controvertida, no entro en eso, en este punto, por lo menos, la posición que expresó Dianamondi no es la misma que tuvo el Menemismo. Igual, idéntica. Es verdad, es verdad. Ditela, ditela. Tratar de seducir, la política de la seducción. El osito, ¿te acordás? Que mandaban. Sí, Santiago. Claro. El osito Winnie Pooh. El osito Winnie Pooh. Con la política de la confrontación llevamos 180 años, cada vez peor, digamos. Tampoco hubiera funcionado mucho. Claro, digo, porque acá el nacionalismo, ¿viste? ¿Cómo le habrá caído al gato, no? Oh, me imagino. Claro, no sé gato. Está claro. ¿Qué? ¿Para dónde van? ¿Para dónde? Ahí está. ¿Qué le va a regalar ahora Dianamondi no? ¿Leoncitos de peluche? A los pobladores de Malvinas, a los kelpers. No, bueno, pero... ¿Eh? Así tampoco estamos avanzando mucho, ¿no? El león. Dejemos a Daniel Filmu. Por favor. ¿Qué hace Filmu? Está haciendo una extraordinaria tarea. Estaba en China hasta hace unos días. No sé si volvió. Creo que fue. ¿Qué está haciendo? Imagina una feria de tecnología en China. Ah, bueno. Bueno. Pero es el ministro de ciencia y tecnología. Ese sí que perdió ganando. El dato es que iba a ir a París y lo suspendió porque les pareció un montón. Pero a China... Claro. Venía acá a laburar. Venía acá. Extraordinario el acto del fin de semana en Tucumán. Ah, más en Tucumán. Eso es un acto peronista. Claro, exacto. Sol, transpiración, bombo. Y sobre todo gato que se hagan un hipódromo. Claro. Es donde está. Ahí. Sí, son todos. Porque apostamos por este candidato que es el caballo ganador. Todos, todos dueños de caballo. Los lamparones que había, ¿no? Mansur estaba todo. Los lamparones. Eso es sudor peronista. Eso es el pueblo morando. No, no. Porque estaba acostumbrado a los perfumes de los CEOs. Dejate de joder. Ahí es donde Massa dijo que lo peor se había pasado. Exactamente. Sí, sí. Dijo que algunos gobernadores se dormen en una siesta. Eso dijo. Sí, claro. Y que hay algunos funcionarios que no funcionan y hay que sacarlo. Y sáquelo. Se están metiendo, Gaby. Se están metiendo gente a los pavos, gato. Claro. Se están metiendo gente en todos lados. No, equipos técnicos se están incorporando. Exacto. ¿Cómo te gusta ajustar, Willy Coan? No, bueno. A mí no, a mí no. A mí. Hashtag Coana ajustador. No, no. ¿Por qué dicen? Escuche, gato, el acto de Tucumán del Fin de cuánto voto suma, más o menos. ¿Cuánto tiene? Mucho. Toda la provincia de Tucumán. Ah, claro. Por favor. Sí, ganó Milena. Claro. Pero bueno, pero esto es salir a pelearla. Ah, bueno, está bien. Eso sí, claro. No es de peronista quedarse en la casa. El peronista auténtico, ¿qué hace? Se moviliza. Si quieren conocer los detalles sobre el nivel de despilfarro del sector público en los últimos días, tienen que leer un trabajo que publicó ayer domingo Fernando Laborda en La Nación. No se lo pierdan. Encanta, Fernando. Tremendo. Tremendo. Gran periodista, Fernando. Fue profesor mío. Un cabo. Guau. Guau. Jefe de la carrera de ciencia política en la universidad. Un maestro. Gran periodista, Fer. Sí, gran periodista. Sí, hice un trabajo muy interesante contando los niveles de nombramientos. Colega. Colega tuyo, Carlos. Claro, colega tuyo. ¿Cómo te va acá? Las mejores plumas están en La Nación. Bueno, sí, sí, claro. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Carlos? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Lunes. Contento que es lunes. Sí, picnic te vas a hacer esta noche. Bueno. Con lo de Santa Fe. Lo que no se dijo del acto de masa en Tucumán. Bien. ¿Informe de quién? De Daniel Villota. Obvio, Villota. Siempre. Mejor. También tenemos nuevos vínculos entre Milley y el masismo. Ajá. Están con ese tema, ¿eh? Más de lo mismo. Mirá, mirá. Informe de Pancho Oliveira. Atención. Bueno, el otro día diste el dato de una candidata, ¿no? De Milley que era funcionaria de Kicillof. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Por eso, hay vasos comunicantes. Acá tengo saludos. Dice Alicia Marta Escaiano. ¿Quieres saber cómo está Lucas? Muy bien, estoy muy bien. Ay, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Me tuve a hacer unos estudios por adentro para ver cómo estaba y estoy bien. Te manda muchos besos. Un beso enorme, sí, sí. ¿Estudios por adentro? Sí, endoscopía, colonoscopía. Cosas que se hace la gente grande ya. No, pero no tenés en cuenta. Sí, sí. Pero no había mesa. Ha ido todo bien por suerte. El día previo. El proceso es tedioso. Pero no pasa nada. Se lo tienen que hacer porque es espectacular. No pasa nada. No sufrís. Pero bueno. Sí. Tenés que limpiarte previamente. Entonces eso es un poco trabajoso. Acá Gustavo de Entre Ríos dice, está conmovido por la foto de Morando en Bata, que subió a redes sociales. Bueno, yo quería ir hacia ese punto, no sabía hasta dónde. Es fuerte la foto. ¿Pero en Bata o en Camisolín? En Camisolín, en Camisolín. Es lo mismo. Es fuerte. Bueno, quería mostrarle a todo el mundo que te lo podés hacer y que no pasa nada porque hay mucha gente que le tiene miedo y mucho prejuicio y hay que hacerse el estudio. ¿Vos viste la foto, Marcelo, de Lucas en Camisolín? No. Tratá de no verla. Y si vas a verla, hacelo después de almuerzo. Ok, ok, ok. Muy fuerte. No, muy fuerte. Perdón. Muy fuerte. Muy fuerte. Entra frío por abajo. El problema no es el frío, güey, lo que entra después, pero no pasa nada. No, pero ahí estás dormido. Sí, bueno, pero... Dormido, dormido. Sí, pero igual. El video te lo dan, así que... Bueno, Nilda Ferreira también dice feliz lunes, nos manda saludos. Martín Bernal, buen día, Carlos, queridos, gracias por existir. Si podés, mandarle saludos a Andrés De Laza, pobre tripero, pero ex gran jugador de los Tilos Rugby Club. Mirá, vamos al rugby, vamos al club. Mirá, qué grande, el rugby. Gente de la plata. Sí, sí, sí. Los Tilos Rugby Club. A ver qué dice... Buen día, Carlos, me imagino que hoy tu editorial tendrá un análisis profundo de lo sucedido ayer en Santa Fe y de los derivados que tienen los temas judiciales, tanto nacionales como internacionales, que seguramente desembocarán en Arribas y Magdalani. ¿Cómo se lo prende? Te dejo una noticia de este fin de semana. Y tenés otra, Carlos, para lo de YPF. También. Con lo de YPF te vas a... Y paguele fuerte. Es que nace, ¿no? Con lo de YPF... Siempre es que nace. Va media editorial. Y paguele fuerte. Y paguele fuerte. Dice, te dejo una noticia de este fin de semana. Se casó una joven modelo de 20 años con un señor de unos 80 y pico. Durante la luna de miel... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué fue? No se puede decir. Preferímos. Y hay que leerlo. No, no. ¿Por qué? Pasemos a otro. No. Lo fue leyendo... No, no, no. Y se encontró con que... Claro, claro. Claro. Tranquila. Pasemos a otro. No, no. No, no. Claro. No se puede contar. No se puede contar. Directamente no. Se impactó, ¿no? No, terrible. O sea, chistes verdes que no. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. Son los riesgos, ¿no? Terrible. Claro. Bueno. No, no, no. Ya está, ya está. No, ya está. Pasa, pasa. Dejamos otro. No, no pasa este. No pasa ningún filtro este. Sí. Me dice el amigo Dan Lacadé, un piloto cae en una isla de caníbales, nos atrapan y le dicen, si pasás tres pruebas, no te comemos. Mirá. Uno, tenés que tomar 30 litros de esta bebida. Dos, tenés que cortarle la melena a un león. Tres, tenés que hacerle el amor sin parar a la bruja de la tribu. El piloto se manda toda la bebida, se agarra un pedo tremendo, se mete en la selva y se escuchan gritos del hombre y rugidos del león. Y también al revés, vuelve todo ensangrentado y cansado y pregunta, ¿dónde está la bruja que hay que cortarle el pelo?